Disponible en Xbox y PC Game Pass desde el primer día, Pentiment es un espléndido tapiz de intriga sin igual de Obsidian Entertainment, cuyo impresionante currículum incluye The Outer Worlds, Fallout New Vegas y Grounded. Pentiment, sin embargo, es pero que muy diferente, y con un gameplay nuevo grabado en una Xbox Series X, vamos a mostrarte las sorpresas que guarda y por qué es mucho más profundo de lo que te esperas. Con todas las formas de arte, los videojuegos tienen algo de mágico. Pueden transportarnos a futuros lejanos de facciones beligerantes y a los espaciales gigantes o a presentes alternativos marcados por el crimen, pero también llevarnos al pasado, que es justo lo que hace Pentiment. El director del juego, Josh Sawyer, es un gran fan del arte medieval y de principios de la edad moderna. Incluso tiene la carrera de historia, por lo que Pentiment es de una precisión histórica exquisita, pero sin olvidarse de quienes no nos hemos sacado la carrera. Es decir, que no hace falta tener un doctorado ni haber devorado libros de historia para entender de qué hablan los personajes. Técnicamente, el juego transcurre en tu propio libro de historia, y lo primero que haces en Pentiment es borrarlo. Eso es porque estás reescribiendo la historia y forjando tu propio camino, pero hablaremos de eso dentro de un ratito. La mecánica del libro es muy práctica, ya que ofrece todo tipo de contexto sobre lo que se dice de un par de maneras diferentes. Notarás que algunas de las palabras del discurso están subrayadas en rojo, y eso pasa cuando hay un personaje, un documento o un fenómeno histórico que requiere una pequeña explicación. Por ejemplo, no pasa nada si no sabes qué o quién fue Till Oylenspiegel de memoria. Solo tienes que pulsar el botón ver y se abrirá una página que contiene una explicación detallada. Parece un tío genial. Del mismo modo, si se te dan mejor los nombres que las caras, también puedes identificar a los personajes de los que habla la gente pulsando Ver para acceder a las ilustraciones del libro. Práctico de verdad. Bueno, vale, mucha precisión histórica, pero ¿qué es lo que ocurre en Pentiment? De entrada vamos a guardar silencio sobre los eventos del juego. Diremos solo que hay misterios por resolver y casos que analizar que resolverá tu personaje, Andreas Mahler. Andreas es un artista educado y un oficial que trabaja en los manuscritos del Escriptorium de una iglesia bávara, al mismo tiempo que en secreto trabaja en su obra maestra. Y en cuanto a sus orígenes, sus trabajos anteriores, sus estudios y sus rasgos de personalidad, eso lo decides todo tú. Al principio del juego, hablando con un tal Big George, puedes elegir dónde pasó Andreas los años llamados Van der Jarre, una especie de años sabáticos para viajar. Podrás decidir si ha estado en Basilea, en Flandes o Italia, pero no es lo mismo elegir una que otra, ya que esto afectará a los idiomas que domina y las referencias culturales que comprende, lo que te será muy práctico más adelante. Del mismo modo, también puedes elegir qué decidió estudiar, qué puede ser teología, derecho imperial o medicina, además de un par de años de especialización en latín o en lógica. Todo ello le otorgará conocimientos especializados que te servirán de ayuda más adelante. También puedes elegir qué hizo durante aquella época de su vida. Se dedicaba a hincar los codos, a comerciar o a pasarlo bien. Aquí decidimos que Andreas fuese un hedonista que pasó una temporada en Italia y en otra partida, un tunante y un agitador de Flandes. Estas cinco elecciones iniciales influyen en la forma de enfrentarte a diversas conversaciones y situaciones, con opciones especiales disponibles sólo para quienes hayan escogido ciertos caminos para Andreas. Por ejemplo, uno de sus primeros aprietos es que la casera le pide el alquiler por adelantado, así que tiene que pedir un adelanto a la iglesia. Nuestro orador hedonista Andreas fue capaz de convencer al hermano Matthew para que le diera el adelanto gracias a una opción especial del diálogo. Nuestro lógico tunante tenía otros planes. Pentimen es un mundo que evoluciona con tus opciones y por eso las opciones que definan a tu Andreas podrían a su vez cambiar el pueblo de Tashin para siempre. Al fin y al cabo, el juego transcurre a lo largo de 25 años y en ese tiempo, las acciones traen consecuencias. Aunque parece muy diferente a otros juegos del mismo desarrollador, no deja de ser un juego de Obsidian, así que cualquier cosa que hagas tendrá un efecto dominó en el mundo que te rodea. Tras unas cuantas opciones de diálogo o decisiones, aparecerán unas palabras que provocan tanto pavor como emoción en los jugadores de RPG. Esto se recordará siempre. Por supuesto, esto pasará varias veces durante distintas conversaciones y servirán de punto de referencia para los cambios. Pentimen incluso te lo muestra como tal, mostrando que acciones darán un cierto resultado y su severidad. Uno de los primeros ejemplos tiene lugar con un joven algo sospechoso que se llama Martin. La primera vez nos lo encontramos con su familia que tiene dificultades para pastorear a sus ovejas. En lugar de reñirle, le decimos que no trabaje demasiado. Más tarde aparece otra vez haciendo el vago junto a una casa y obviamente nos entró la curiosidad por saber qué hacía. Y eso le sentó bastante mal. Al día siguiente nos lo volvemos a encontrar corriendo por ahí y se abre una ventana que nos muestra ambas decisiones y el peso que tienen al decidir si se alegra de saludarnos o no. Como se puede ver, la segunda opción pesa más, así que el saludo no es lo que se dice amistoso. Tira de imaginación. Esto no es más que una prueba de la complicada red de resultados que una simple conversación puede tener, por lo que Pentimen se puede volver a jugar para ver qué otro resultado obtendrías. Y es que, ¿a quién no le gustaría tener una conversación agradable con Martin? ¡Si es un encanto! A lo largo del vídeo quizá te hayas fijado en lo mucho que varían las fuentes y las tipografías, más allá de las cosas que aparecen subrayadas en rojo. La diferencia entre las fuentes no es sólo por la ambientación, sino que dan a entender lo que piensa Andreas, el personaje principal de la persona con la que está hablando. Las personas que cree que pertenecen a la iglesia, como los abades y los sacerdotes, tienen una fuente concreta, muy pomposa. Y las personas del campo, o que pertenezcan a una clase inferior, tendrán una caligrafía más descuidada en su diálogo. Una familia que trabaja en una imprenta tiene su propia tipografía, en la que se ven hasta los tipos en sí. Estas fuentes van cambiando en función de lo que Andreas averigüe sobre ellos. Por ejemplo, cuando descubre que el varón Lorenz tiene su mismo nivel educativo, su tipografía pasa de la elegante caligrafía aristócrata al estilo de un libro de texto. Y esto también respeta la ambientación histórica, ya que se escribe con los métodos tradicionales en los que las palabras sagradas se escribían de últimas y en rojo. Notarás también que algunas de las palabras tienen faltas de ortografía que cambian de inmediato para imitar un error al hablar o al escribir, e incluso aparecerán borrones de tinta si los personajes gritan o se enfadan. Pentiment no tiene voiceover, pero el innovador uso de las fuentes añade más profundidad y precisión a los personajes, lo que tal vez sería difícil de lograr con voces. Si las fuentes te parecen difíciles de leer, no pasa nada. Hay varias opciones de accesibilidad que te lo pondrán fácil, como las barras deslizadoras de tamaño, el modo de alto contraste, la conversión texto-a-voz y una fuente fácil de leer desde el principio. Si te preocupa tener que llevar la cuenta de todas estas personas, términos y tu propia historia a la vez, no te estreses, Pentiment ya lo ha previsto. Con solo tocar X, abrirás tu Ex Libris, donde literalmente puedes ver quién eres. Pero también es un diario que recoge tus objetivos y tus pistas, mapas exquisitos dibujados a mano, una lista de todas las personas a quienes has conocido y un glosario con esos términos tan raros que a lo mejor se te escapan. ¡Una maravilla! ¿Cómo crees que sabemos lo que significa Van der Jare? En algunas conversaciones puede aparecer un globo de pensamiento que sirve para que Andreas debata consigo mismo qué quiere hacer. Y cuando digo consigo mismo, me refiero más bien a tres aspectos de su personalidad que conocemos en un sueño al principio del juego, representados por figuras históricas o religiosas. Sangroviano, el santo de la vulgaridad, actúa como el diablo que te susurra al oído, y Sócrates se plantea las cosas con más, sorpresa, sorpresa, filosofía. Beatriz, que parece ser la misma Beatriz de la Divina Comedia, aporta un punto de elegancia y bondad. Un poco de introspección siempre viene bien, así que te vendrá genial poder hablar con distintos aspectos de tu personalidad dentro del propio juego. Y eso aunque solo le quieres hacer caso a Groviano, solo por sembrar el caos. Hemos querido guardarnos la cosa más importante que puedes hacer en Pentiment para el final, ya que hay cuentas enteras de Twitter dedicadas a esto con cientos de miles de personas que se mueren por saberlo. Y por eso nos alegra decirte que sí, que puedes acariciar al perro en Pentiment. Y al gato también. Y es lo mejor. Pentiment, disponible en Xbox y PC Game Pass desde el primer día de su lanzamiento el pasado 15 de noviembre. ¿De dónde vendrá tu Andreas? Cuéntanoslo en los comentarios y para no perderte ningún detalle de los próximos juegos ni las novedades de Xbox, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. ¡Nos vemos!